Libro tercero de Moisés, Levítico, capítulo 1 Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová De ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda Si su ofrenda fuera holocausto vacuno Macho sin defecto lo ofrecerá De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto Y será aceptado para expiación suya Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre Y la rociarán alrededor sobre el altar El cual está a la puerta del tabernáculo de reunión Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar Y compondrán la leña sobre el fuego Luego los sacerdotes, hijos de Aarón Acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos Sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar Y lavará con agua los intestinos y las piernas Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño De las ovejas o de las cabras Macho sin defecto lo ofrecerá Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar Y lavará las entrañas y las piernas con agua Y el sacerdote lo ofrecerá todo Y lo hará arder sobre el altar Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves Presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar Y le quitará la cabeza y hará que arde en el altar Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar Y le quitará el buche y las plumas Lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas Y la henderá por sus alas Pero no la dividirá en dos Y el sacerdote la hará arder sobre el altar Sobre la leña que estará en el fuego Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová